El chiringuito, lo primero me gustaría saber si ha hablado con alguno de los jugadores, tanto para decirles que estaban en la lista, como para aquellos, si ha tenido alguna deferencia, como ya pasó en la Eurocopa, que llamó en este caso a Sergio Ramos para decirle que no iba, para decirles que no estaban. Y segunda pregunta, si me lo permite, me gustaría saber si por su decisión esta podría ser su última lista como seleccionador. A la primera no voy a contestar, porque da igual lo que diga, de una manera o de otra se va a tergiversar y va a llegar la información de manera sesgada y entonces habrá respuesta de profesionales a los que respeto mucho, con lo cual no voy a contestar. Y a la segunda tampoco.